Producciones El Pollo presenta... Él es Tomate, y ella es Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Zanahoria y Tomate. Ella es Zanahoria, y él es un Tomate, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Interrumpi... Oye Tomate, ¿sabes qué? Aaaaaah... ¿Pero qué haces? ¿Me has interrumpido? Lo sé. Quería interrumpirte. ¿Por qué? ¡Eso es de muy mal gusto! ¿Sabes? ¡Odio que me interrump... Lo que quería decir era que... Producciones El Pollo. ¡Oh, venga ya!